Bueno, por lo menos supongo que les pasará. Uno está compenetrado con eso. ¿Cómo suena? Si va una coma, un punto y coma. La cuestión de la escritura es esa, no es rara. Si uno piensa que lo que está haciendo es escribir un texto, no preparando un libro, uno está escribiendo un texto. Y las cuestiones frente al texto son esas, como punto y coma, tutea o no tutea, el narrador es así o asá, le habla de usted, no le habla de usted, este adjetivo, dos adjetivos, tres adjetivos, uno menos, este es sí, este no. En 1993 era eso y ahora es eso.